La Cámara de Comercio de la Villita se defiende. ¿Y cómo es que vamos a implementar una estructura para poder beneficiar a ustedes y poder seguir viendo a esas personas que les compran, que son sus clientes? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ojalá de esta conferencia de prensa podamos después reunirnos y hablar métodos. Yo me acuerdo cuando recién llegué aquí en los últimos, en los 70, que también había ese miedo porque también en ese tiempo AIS estaba muy activo en deportar inmigrantes mexicanos. Y en esos tiempos me acuerdo que los negocios llevaban la comida, delivery, así como lo hacen la pizza y los demás, los negocios, supermercados, compraban y llevaban el mercado hacia las casas. Entonces alguien venía, decía un niño, venía en la lista, hacían la compra y llevaban esa comida a las residencias. Entonces hay muchas maneras que se pueden hacer para poder defenderse y seguir con sus ventas. Es cuestión nomás de organizarse. Y a eso vine para decirles que tienen mi apoyo. Yo fui comerciante, sigo siendo comerciante en ciertos aspectos. Y es algo muy importante que tenemos que mantener aquí, de seguir siendo el destino segundo de la ciudad de Chicago en cuestiones de ventas. No queremos perder eso. Pero también no queremos perder nuestra identidad de ser fuertes, de ser independientes. Y a qué venimos a este país a sobresalir. Y pienso que es muy importante dar ese mensaje, porque el miedo, el miedo te controla, ¿no? Y tenemos que considerar también eso, de las personas que están pasando por esa situación. Y asegurarlas, pero también como comerciantes, estrategias. Yo me quiero enfocar en las estrategias, con ustedes como comerciantes, de qué van a hacer para poder seguir sirviendo a esta población, que depende de ustedes. Pero también tiene miedo de ir a las tiendas con esa frecuencia que estaban haciendo, ¿no? Entonces, hay que tener esas estrategias. A eso vine y quiero platicar con ustedes. No sé si después lo hacemos en grupo. Hay sus talleres. Pero hay que de veras no dejar que pase otra semana, que pasen días. O sea, todo lo que hemos hecho desde que Trump fue elegido presidente, yo fui uno de los primeros que me moví rápido sabiendo lo que iba a causar. Empecé haciendo los workshops con mi gente, ¿no? En mi área. Y eso ha ayudado bastante a la gente a sentirse un poco más segura. Ya salen más. Inicialmente eran pocos. Ya salen más a los talleres a saber lo que está pasando. Y poco a poco se están sintiendo un poco más seguros, más valientes. Porque el miedo es parte del primero, como que tienes cautela. Pero luego, lo valiente se te sale. Y sabes que no, no vamos a dejar que tampoco sigamos viviendo de esta manera. Entonces, lo digo con eso porque ya me está dando el cue que acabe. Hay que defender a nosotros, por favor. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.